Hay milagros todos los días que nos invitan a la paz En el año 2019 cuando decidí ser catequista Realmente no sé si me motivó, solo sé que sentí de llamado a ser parte de algo y a querer hacer algo En este mismo año tuve la oportunidad de dirigir a la escuela de animadores SCANI, la escuela digital que se hace cada año De esta experiencia me pude llevar amistades, conocimientos, experiencias Y demás cuestiones que me ayudaron a crecer como persona Y para formarme como animadora las ballistas sobre todo En esta experiencia me pude conocer a mí misma y pude saber quién era realmente Pude tener una oportunidad única que no dudaría en repetir Creo que es una experiencia que cada las ballistas debería vivir En este mismo año tuvimos la escuela de animadores Intercolegia de acá en Bogotá En esta tuve la oportunidad de ser animadora Y tener a cargo un grupo de chicos que se estaban formando como animadores Esto es una experiencia en la cual tú sientes que por fin puedes compartir tu experiencia Y mostrarla a los demás para que ellos también sigan ese camino Y sean unos grandes animadores y hagan parte de esto tan bonito que crece día a día En el año 2020 tuvimos un campamento también intercolegiado Esto es una experiencia que te ayuda mucho a valorar las cosas que tienes Creo que esa es una de las cosas que más nos inculca la salle Y es que valores lo que tienes y valores quién eres y quién tienes Realmente poco o mucho lo que tenemos lo debemos valorar Bueno, todo esto que te cuento y mis experiencias Que realmente son más de estas pero creo que son las más significativas Para invitarte a ti la sallista que seas parte del milagro Puede que ahora estemos en una época un poco difícil Pero todo se puede porque con la salle todo es posible Y todos tenemos que ser parte de este milagro que se está llevando vía a día No le olvides la sallista Tú eres parte de nuestro milagro Bye Mirámonos por Colombia Hagamos el cambio hoy Tú eres parte del milagro Nuestra esperanza